¡Vamos! 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 Puede haber honestidad No se pierde lo que estoy hablando Sabe que ese ser Que un voz es que anda Tiene la capacidad de despertar Un destino de emociones en nuestra humanidad Otra vez en el sol es un suor Y el que se fue en busca de otro amor Y son más lejos de para ese hierro Ante la palma de esa luz El sol Porque abría de acusar Mientras la ausencia Si aquel sol como yo Se formó en nuestro amor Cierra la puerta Con suma prudencia Y espera otra estrella Para cumplir ya lo Hay que saberse Mientras muera Tu alaña Ser mi sensación Un rey que te estreche Entre sus brazos Saberse un ángel Con infierno permanente Ojalá que la vida Me siga presentando gente Con un plato mínimo De tu sensibilidad Para así poder creer Que ahora no Pues ya veo en la cual mi sensación Que no Por eso Vamos les dénudo pero la est75 Un numa ˂ Dejas que su luna sean siempre más Sonrén en su vida tu rey con su iglesia Y el hirme en tu casa queda en la casa No hay nada que dejar caer en pocos minutos Yo sé tan lejos con torres de su voz Mujeres ansiables también en su tiempo Mujeres ansiables también en su vida El árbol concede todas sus manzanas Y el sol en su viaje se viste de gana Soñando poder al llegar la mañana Ver a esos dos locos uniendo sus almas Interio sigiloso a raíz de una amistad De tantas costillas me alcanzaba a generar Un tonto se conforma con un cajaro a su merced Yo faltándole a esa norma porque siempre quiero ser Sí, premia la perseverancia Se acusó detrás de un rique Se talió de tu elegancia Fui feliz aquella vez Y esos huevos que no logran extinguirse O aquel no curva el dedos Y será que yo no quise Me convierto en represor de mis impulsos Se me distorsiona el impulso Y se hace ausente por un rato Mi respiración Solo intento razonable es por la falta De lo que mi alma se encarna Ser la dueña para siempre De tu perfección Y se hace ausente por un rato Su solvio está de beber El dedo Y se aterriza Si en mi olor Quiere a el cruz y me acompaña Brincan con suerte hacia mi oído La ruta de mi corazón Y me encrudecen los sentidos para asumirme a su razón Lo que jeremía en los ladridos es su adorable intromisión Cuergan su enojo espacio verde y correte a una perdiz Tiene de afir a Julio del Ney y pasea en su ser venido Y dan la vuelta al mundo a diario, le persiguen la estrella del sol Y cuando pasan por el barrio, Luz ya no deja su esplendor Carga de frisas la montaña, pon yate no haga su dolor Hoy no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo haré Solo por el risco en los mandatos y en la batalla de trope Esas personas que me entienden admiración y lucidez Y hacen que quiera un love y mujer que no he llegado a conocer Y aunque sueñen descabellado, esta alma es desayunosé ¿Vas a contarme de la saña? La de su cara, la de su cara, la de su cara, la de su cara Pues de la niña se hace extrañar, no haber un consentido al poder Y en que conforman los bufones de este sistema criminal La mafia de los sin cojones, la policía nacional Y sin temor ni balanceo, yo me dispongo a confrontar La foto y personas, por el znaczy no performing La foto y la de su cara, la de su cara, la de su cara, la de su cara Gracias.